¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos ya que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Golovki. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que Saúl el Canelo Álvarez, el jalisciense, vencerá y noqueará fácilmente a Golovki. También les recomiendo y les sugiero que se vayan suscribiendo a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Y es que como sabemos, en algunas ciudades o en algunos países, como en Estados Unidos, esta pelea no va a ser transmitida por televisión abierta, únicamente irá por pago por evento. Y así que si tú no te lo quieres perder, ve dejando tu buen like si apoyas al Canelo, también ve suscribiéndote al canal y bueno, sin más que agregar, comencemos. Y bueno cracks, tremenda pelea de Vox tendremos ya que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Golovki en lo que será la pelea estelar de esta noche. Amigos, en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar y podrán seguir de esta pelea totalmente en vivo. Y como se los mencioné, vayan suscribiéndose a este canal, vayan activando la campanita de notificación y bueno, los horarios oficiales de esta pelea son los siguientes. Amigos, en México, la pelea entre el Canelo y Golovki dará inicio desde las 10 de la noche. Mientras que en Estados Unidos, amigos, va a dar inicio un poco más temprano, va a dar inicio desde las 8 de la noche, hora del Pacífico y a las 9 de la noche, hora del Este. Amigos, como ya se los mencioné, estos son los horarios oficiales para que los vayan anotando y apuntando y ustedes no se pierdan de esta gran pelea. Amigos, por un lado tenemos a Saúl El Canelo Álvarez, el jalisciense, como recordaremos, tuvo su última pelea y la más ardua y difícil frente a Dimitri Vivol. Esta pelea se llevó a cabo en mayo de este año y bueno, El Canelo llega después de haber perdido ante Vivol por el título semipesado, por lo que el mexicano buscará demostrar su poderío y seguir siendo considerado el mejor libra por libra. Golovki, por su parte, desde el último enfrentamiento frente al Canelo en 2018, peleó en 4 ocasiones, en las que resultó todas con victoria. Amigos, la última vez que El Canelo y Golovki se enfrentaron fue en octubre de 2018. En esa ocasión, El Canelo Álvarez se llevó la victoria después de los 12 rounds por decisión unánime. Y el día de hoy, amigos, buscará ser lo mismo. Y bueno, cracks, la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Golovki la podrá seguir por la señal en vivo de... Esta pelea va por la señal de Box Azteca, va por sábados del boxeo y se verá por el canal de Azteca 7 y también por el canal 5 en la televisión mexicana. Mientras que en Estados Unidos, amigos, lamento decirles que únicamente va por pago por evento, se podrá ver por pago por evento de Dasen TV o de ESPN Knockout. Y verá inicio a las 10 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu buen like si apoyas al Canelo Álvarez. Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.